¿Qué es la defensa de los defensores de derechos humanos? Es un contexto en general en el mundo, los defensores y las defensores de derechos humanos no lo tienen muy fácil. Estamos aquí para exigir justicia sobre el paradero de nuestras personas desaparecidas aquí en Tijuana. El gobierno del estado hasta este momento ha manifestado una absoluta indiferencia ante este tipo de situaciones, por lo tanto nosotros estamos aquí para recordarles. Precisamente porque se han convertido en actores importantes de la sociedad civil, porque ya no se les puede ignorar. Esto es un fenómeno que se está viendo muy particularmente en México. Bueno, nos hemos reunido con distintas defensoras y un tema común que hay que resaltar en todas las reuniones es esta resistencia que encuentran desde las autoridades y también desde la estructura social. Y cómo se encuentran en una extrema vulnerabilidad. Hemos visto evidencias de amenazas, algunas han tenido que vivir de cerca, incluso privaciones de la vida y muertes muy cercanas. Y en general todo parece indicar que las medidas de seguridad y protección que a duras penas llegan a conseguir y que a veces ni siquiera se convierten en operativas no son las más adecuadas para ellas. Piden que haya un cambio de actitud en el reconocimiento de su labor y en manifestaciones públicas desde las autoridades que reconozcan el valor de su labor en lugar de criminalizarlas y de presentarlas como agitadoras sociales. Hablaron de un proceso de consulta que se está haciendo entre el Estado y las partes interesadas en cuanto a un proyecto de establecer un parque eólico. Se supone que la consulta de información se tiene que dar antes de que la gente haga su contrato. Porque ¿sobre qué estás haciendo el contrato? Está violado ya ese derecho a la información y a... Resaltando las eficiencias del proceso de consulta y también sus preocupaciones con el proyecto mismo. Nos fuimos a ver un poquito de esta consulta y una de las defensores con quienes habíamos hablado nos indicó que una de las personas que había amenazado a uno de sus compañeros unos pocos días antes estaba ahí en la consulta. Es decir, que la tensión se hacía muy evidente. Me quería agredir, me quería agredir, me quería agredir, pero en eso, un señor que por pura casualidad me saludó, era como si le entrara a este señor que me quería agredir. Me entró, me saludó y eso evitó a que esta persona desde el inicio ya me estuviera agrediendo. Hoy en día hay presiones de tipos muy distintos y a veces son amenazas, a veces son agresiones, a veces simplemente regulaciones que no le hacen muy fácil el trabajo a los defensores o la posibilidad de organizarse. Realmente fue un poco frustrante en el sentido que hay muchas de las respuestas que era que el gobierno estatal estaba de manos atadas y que no tenía realmente poder de hacer muchas cosas para romper ese ciclo de violencia y agresión contra defensores y defensores. En el tema de impunidad reconocieron que existe un grave problema. Hemos visto mucho de criminalización de la labor, de cómo protestas legítimas y pacíficas son presentadas como violaciones de la legislación y en consecuencia cómo los defensores son presentados como delincuentes. Parece también que el poder privado, las empresas y los intereses económicos están jugando un papel relevante y que no hay mecanismos específicos de defensión. ¿Qué no ganamos denunciando a los procuradores de derechos humanos que no han hecho su tarea? Si la corrupción es enorme, si la impunidad con que se manejan es increíble, entonces no hay confianza en la autoridad, no hay confianza en el Estado de Derecho. Yo considero que las defensoras y los defensores de los derechos humanos son la conciencia ética de toda sociedad democrática. Que es fundamental. Un Estado que realmente quiera avanzar hacia la democracia y dar el ejercicio libre para todo el mundo de derechos humanos, proteger a sus defensores es fundamental. Poder valorar el trabajo de los defensores. Me parece que no es un trabajo simplemente para ellos, sino que están defendiendo los derechos de todos. Y eso es, al atacarlos a ellos, también nos están atacando a todos nosotros como ciudadanos. Y eso es, al atacarlos a ellos, también nos están atacando a todos nosotros como ciudadanos.